También hemos evaluado los resultados en una región como el Estado de Monaga, donde por distintas razones nos fuimos, con la excepción del municipio de Zamora, en alianza con el Gran Polo Patriótico. Y esa razón, que ya es de conocimiento público, tiene que ver con que en el municipio libertador del Estado de Monaga, cuya capital es temblador, no se reconoció en las elecciones pasadas de alcalde, la candidatura del compañero, del camarada, Régulo Reina, quien obtuvo la victoria, y el CNE proclamó una candidatura distinta. Y al no lograrse que el PSU tomara allí una postura pública que defendiera estos resultados electorales, bueno, la posición de la Dirección Nacional del Partido, de la Dirección Regional y de la Dirección Local, fue, y así se hizo, no ir en alianza, con el PSU en el municipio libertador, y eso significó no ir en alianza con los demás partidos del Gran Polo Patriótico, que sí fueron aliados con el PSU. Ahí en temblador, ahí en el municipio libertador, el Partido Comunista ganó las elecciones. El pueblo del municipio libertador, de nuevo, obtuvo una victoria. Decidió ratificar lo que fueron los resultados de las elecciones pasadas, alcaldes y alcaldesas. El Partido Comunista obtuvo en el municipio libertador 5.853 votos, el 45.09% de los votos, y el PSU 5.176 votos, el 39.87% de los votos. Ahí ganamos, esos son los resultados de la lista. Sin embargo, hasta hace unos minutos atrás, no se habían dado los resultados de la circuncrición. Ahí hay una circuncrición única, plenominal. Todos los datos que tenemos dicen que ganamos la circuncrición, que tenemos los cuatro concejales y concejalas de la circuncrición, plenominales, y la Junta Electoral Municipal, incumpliendo lo que fue una orden dada anoche por la presidenta del CNE, por el directorio del CNE expresado por la presidenta, no ha procedido a publicar ni los resultados nominales, y mucho menos a proclamar las concejalas y los concejales electos. Nosotros queremos desde aquí hacer un llamado al directorio del CNE, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que estén atentos y se impida cualquier jugarreta que es. En ese municipio, los sectores políticos y las autoridades del CNE intenten hacer para desconocer unos resultados que favorecen al pueblo, porque esta es la voluntad popular. Nosotros vamos a estar pendientes de esta situación, estamos haciendo este señalamiento y este llamado a la dirección nacional del CNE, vamos en el transcurso de la mañana a personarnos en la sede central del CNE, vamos a contactar a la rectora presidenta y a otras rectoras del Poder Electoral Venezolano a los fines de que se tomen las medidas para respetar la voluntad del pueblo del municipio libertador del Estado de Monaco. ¡Gracias!